Si quieren tomar cerveza un trago de mi no un trago de anís Por eso no se preocupen todos los malos Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza un trago de mi no un trago de anís Por eso no se preocupen todos los malos Roberto Ruiz Es el troco que me gusta a mí, es el troco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos Roberto Ruiz Es el troco que me gusta a mí, es el troco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el truco que me gusta a mí, es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos a Roberto Ruiz Es el truco que me gusta a mí, es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos a Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el truco que me gusta a mí, es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos a Roberto Ruiz Es el truco que me gusta a mí, es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los malos a Roberto Ruiz Es el truco que me gusta a mí, es el truco que yo traigo aquí Échale, échale, échale Que se escuche ese sabor ¡Hey!